Y seguimos aquí, más redobados que nunca Internacional, Mar Vival, el latir de tu corazón ¿Qué cosas puedo hacer para tenerte conmigo? Perdóname por haberme enamorado así de ti ¿Qué culpa tiene el corazón? Que destrozado está por ti Sufre y llora y me reclama por tu amor Sufre y llora y me reclama por tu amor En Cotervo está Recreo con Pestre El Pino Lo mejor de lo mejor Así es el amor, así es esta vida Sufrir y padecer Así es mi destino Así es el amor, así es esta vida Cuando no eres correspondido, solo nos toca sufrir Cuando no eres correspondido, solo nos toca llorar ¿Qué culpa tiene el corazón de enamorarse de quien no debe? Así es la vida, así es el amor ¿Sí o no? ¡Marvin y Lidia! ¡Marvin y Lidia! ¿Qué cosas puedo hacer para tenerte conmigo? Perdóname por haberme enamorado así de ti Que culpa tiene el corazón, que destrozado está por ti Sufre y llora y me reclama por tu amor Sufre y llora y me reclama por tu amor Sin llorar, Nelly Guevara Pérez y su prestigio va al servicio de la agricultor Así es el amor, así es esta vida Sufrir y padecer, así es mi destino Así es el amor, así es esta vida Cuando no eres correspondido, no nos toca sufrir Cuando no eres correspondido, no nos toca llorar En Tabaconas, Ismaela Torre y su lacuna del rey Maestro de maestros Así es el amor, así es esta vida Sufrir y padecer, así es mi destino Así es el amor, así es esta vida Cuando no eres correspondido, no nos toca sufrir Cuando no eres correspondido, no nos toca llorar делать lo mismo Oye Banda Oye Banda Oye Banda Oye Banda Oye Banda Gracias por ver el video.